Vamos, 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 dale caña Es que imposible Es imposible darle a esto, me voy a ir alejando Poco a poco para que sus disparos no lleguen Y los míos si, vale chicos, y los podemos matar Ahora, 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 vamos Rosa está rota Si efectivamente chicos El nuevo Brawler es Increíblemente poderoso Me acabo de echar una partida que ha sido La primera, aquí la estáis viendo Que todo el mundo llevaba rosa Menos un team que era rosa Con nuestro colega Frank, vale Así que me voy a echar otra partida Y quiero que veáis la cantidad De puñetazos que llega a dar Con la super Que es totalmente inmune porque Absorbe 80% de daño Es totalmente Es que es Iron Man, tío 3000 toneladas, chavales 3000 toneladas Bueno, vamos, vamos a darle caña Tengo Todos somos Todos somos rosa Vale chicos Yo creo que todos somos rosa A ver si mi colega Vale, acaba de pillar una caja Acaban de matarlo O sea, genial, tío Te has lucido matándote ahí Que no sé por qué vienes con Vas por otro lado Pero bueno Está muy potente rosa, tío Lo guapo es La inmunidad ¿Sabéis? La inmunidad es lo chulo Eso es lo chulo Mira, aquí hay dos rosas también Aquí hay dos rosas Ellos llevan tres cristales De mi colega Como lo han matado Pues ya está Vale, un equipo menos Un equipo menos Primeras partidas con rosas Chavales No nos podemos juntar Que si no se lía Si estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, tira, 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 tira Le doy, le doy, le doy Ah, tiró a él también Si mi colega Fuck Que, que, que Bueno, top tres chicos Top tres Si es que mi colega La han matado nomás Empezar Top cuatro Pensé que éramos top tres Venga, otra más Otra más, otra más Pero con este no Con este no No le doy por favor Bien, no le dio Menos mal, menos mal Todo rosa, eh Bueno, he visto por ahí un car Mira, me ha tocado a mi nita ¿Quién es? Otro rosa No, me ha tocado rosa, ¿no? Sí, dos rosas Venga, Gabriel Vamos a darle caña Venga, rápido, rápido, rápido Queda de esa caja Voy yo, ahí está Venga, 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 venga Vale, vale, vale Voy a por las cajas Voy a por los cristales Que por lo menos Mi colega le dé caña a eso Vale, aguanto aquí potencia Vale, acaban de matar Un equipo entero, eh Acaban de matar Un equipo entero ¡No, tío! ¡Dios! No me esperaba ahí Una rosa nivel 5, eh Mmm, qué pena No la cojas Espérate, eh, Gabriel No, la va a coger Eh, es bueno No, la coge Vale, vale Me está esperando Me está esperando Grande, Gabriel Grande Así se juega, tío Así se juega Muy bien, tío Muy bien, muy bien Muy bien Este tío es bueno Este tío es bueno Vamos a ganar Estoy súper contento Bueno, dos rosas Con la ulti, eh Dos rosas con la ulti Espera, aquí ¡Vamos! ¡Curre, tira! ¡A por ella, a por ella, a por ella! ¡A por ella! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! Buenísima Ahora por este Que está arriba solitario Venga, venga, venga Hay que ir de cabeza Hay que ir de cabeza Aquí está Venga, no voy a gastar la ulti ¿Vale? Acaba de salir Ah, vale Era el mortero Era el mortero Además es que rosa Se pone súper gigante Es gigantona, gigantona Venga, a por ellos ¡A por ellos! ¡Top 1! Venga, venga, venga Venga, venga Yo voy abajo Ah, no voy a llegar No voy a llegar, tío Voy a tirar otra ulti Y me largo por aquí Tío, tienen ocho cristales ¿Y no le he dado la ulti? ¿Qué ha pasado? ¡Si le he tirado la ulti! Cuidado, eh Cuidado, Gabriel Que por ahí había gente, eh Cuidado, Gabriel En el centro y peña En el centro y peña, tío Uf Está la cosa chunga, eh Está la cosa chunga, chunga, chunga Voy al centro del tirón A ver quién hay Vale, arriba se están matando Arriba se están matando 12 cristales tienen, tío 12 cristales Por aquí ¿Qué hace? Va directo a por ellos Pues venga Por todos, todos, todos Todos, todos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sobrevive! ¡Ayúdame, tío! Ya tengo otra ulti Ya tengo otra ulti Venga, 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 venga Ahí estamos, ahí estamos Me queda muy poca vida, eh ¡Vamos! ¡Lo mato, lo mato! ¡Vale! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Top 1! ¡Doble, doble rosa! ¡Pum! ¡Madre mía! Está guapísimo Gabriel, bueno, venga Otra más, otra más Venga, nivel 2 Nivel 2, no Rango 2 Eh... Lo suyo Lo suyo sería, chicos Lo suyo sería subir rosa De algún nivel Pero vamos a jugarla durante todo este vídeo Al nivel 1, ¿vale? Son mis primeras partidas Y la verdad es que estoy... Estoy emocionado Me ha vuelto a tocar rosa He visto arriba Penny Eh, eh, con Carl Ah, no Con Carl no es Vamos Dale caña Vale, la hemos matado Genial Eh, cuidado con el tiro Uy, sí, efectivamente Era Carl ¿Vale? Ahí nos viene genial Le damos, le damos caña Venga, voy yo a por Carl A ver Eh, que no me das Vale, vamos por aquí Ahí rosa arriba A ver si llego antes de que derrumbe la caja Sí, 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 sí Ah, no llego No llego nada No sé si este me está haciendo que haya algo abajo No hay nada abajo, ¿no? No hay nada abajo Venga, al centro Estamos los 5 equipos todavía Rosa mata a rosa Rosa, vuelve a matar a rosa Rosa mata a vos Vale, le voy a pillar a este Venga, está hechísimo Y a la otra rosa la mato Cuidado, eh Cuidado Perfecto Venga, genial, vale 2 equipos quedan 2 equipos y nosotros Vale, acaba de salir ahí Tara Venga, voy a por ellos Hay 2 equipos de rosa Venga, voy yo Rápido, 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 rápido Me mato a Tara Rápido Venga La ulti Venga, Tara fuera Genial 78 de vida, eh ¿Y mi colega? ¿Dónde está mi colega? Se está por ahí batiendo en duelo, ¿no? Oh, han matado a mi colega Es que de verdad ¿Para qué te separas de mí, tío? ¿Para qué te separas, compañero? ¡A por allá! ¡Vamos! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! Genial Vale, ahora sale este Y también lo voy a matar Vale, bueno No puedo tampoco No nos flipemos Mi colega sale Mi colega sale Bien, 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 bien Van a matarlo Vale, yo subo Sobrevive Venga, por todas Corre, tira de ulti Ahí estamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hacemos la 13-14 ¡Eh! Me voy, me voy, me voy Me voy ¡Ah! Me han matado, tío Corre ¿Cuántos cristales tienes? Pues tiene pocos Porque ha muerto antes, ¿no? Tiene 2 ¡Uf! ¡No! ¿Pero qué hace, Gabriel? Tío, a verle recorrido Salgo yo y le hacemos un team Tío, Gabriel Bueno, top 2 Top 2, está bien 5 copitas Venga, una más, una más, una más, chavales Una más Me está gustando bastante Y Gabriel parece un buen chico Aunque yo le hubiera recorrido a esa rosa Yo le hubiera hecho el carrete Pero bueno Vamos, arriba Abajo, abajo hay 2 cajas Venga, rápido Abajo hay 2 cajas Pues dale tú La salpicadura es imponente Vale, ahí hay una rosa Vale Va al centro Hay otra rosa Se van a pelear No, son amigas Son amigas Son amigas Son amigas Vale, la matamos La matamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vamos Vale, no tiraron la ulti Perfecto Venga, somos 4 cristales Somos 4 cristales Venga, por todas Por todas Pero ayúdame, tío No te quedes por ahí Madre mía Es que los cristales son increíbles O sea, la inmunidad Me he cargado 2 rosas juntas A 2 rosas contra mí Sin ayuda, eh Sobrevive ¿Dónde andarán estos? Eh, ya Ya, pues venga Por ello Ayúdame, tío Estoy solo Venga, otra ulti Otra ulti Vamos, rápido Tío Dios, es que recargo ulti Que flipa O sea, todavía no se me ha acabado La super Y tengo otra super Para utilizarla Es que puedo estar ¿Cuánto puedo estar inmune? ¿Cuál es el récord de inmunidad? Dios ¿Puedo estar inmune? ¿20 segundos? ¿Por lo menos? ¿30 segundos? Es que es una locura, eh Es una locura Pardísima Vale, ¿dónde hay cajas? Eh, allí arriba hay dos cajas Venga, Gabriel No, tío, pero ve Va, da igual, tío Somos varios Ve por arriba, Gabriel Ve por arriba, Gabriel Hacemos la del cangrejo Ay, Gabriel Gabriel, por Dios Venga Hacemos la del cangrejo Bien Ahora sí la ha entendido Gabriel Ahora sí Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien Casi me la cargo, eh A por ella Es que no me quita vida Es que no me quita vida Es increíble Es increíble He tirado la ulti Pensando que estaba aquí Pero se está Se está largando, eh Se está largando No llego No llego, chicos Posicionamiento Oh La acaban de matar Pero tira ulti o algo, tío Tira ulti o algo Ah, la han matado, tío Yo me largo, yo me largo Yo me largo, yo me largo Tiene que salir mi compañero Tiene que salir mi compañero Siete Seis Lo matan al suyo Madre mía Vale, mis compañeros ya salen Pocos le han reventado Vamos, rápido Tira la ulti Tira la ulti Vamos, vamos, vamos No, a mí me revienta, creo, eh Rápido, otra ulti Otra ulti Otra ulti Venga, otra ulti Otra ulti Top 5 Top 4 Yo qué sé Top 4, tío Wow Claro, es que tenían 10 cristales Es que tenían 10 cristales Muy chetado, eh Me voy a echar yo una en solitario A ver qué pasa Aunque el mapa no es muy de solitario Pero me voy a echar una en solitario Por no tener a nadie, vale Enfrentarme yo con otras rosas Y luego vemos la clasificación A ver cuántas rosas me han tocado En las anteriores partidas Y todo eso, vale 480, aquí todo al nivel 1 Está guay porque son 3 golpes Y eso la verdad es que motiva Son 3 golpes en daño Mira, rosa contra rosa Acaban de matarla Ahí están enfrentándose otras rosas A ver, aquí qué pasa Eh, le doy, le doy, le doy Le doy, le doy Mátala, tío, mátala No llegas No llegas o qué No llegas, tío Va, no llego, tío No llego de verdad Eh, 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 eh Vamos Pues estaba difícil esto, eh Era él contra mí Y eran los mismos brawlers O sea, he ganado al final Y él tenía hasta más vida Muy bien, muy bien, muy bien Pues ya quedamos 4 personas Bueno, 5 personas Quedan 4 más Vale, no tengo la ulti Arriba hay una rosa Vale, la he visto Rosa es un bonito nombre, eh Me gusta Pero bueno, es que rosa está rota Rosa está rota Rosa rota Eh, al centro, al centro Uh, tiene 6 Vaya, me ha dado un golpe, tío 844 Vale, todos quedamos rosa No sé si alguien quedará que no sea Darryl Vamos por Darryl Acabo de ver al Darryl Aquí hay otra rosa Quiere acoger los cristales Porque si no Malo, eh Vamos 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 Yo tengo 4 Y el 5 Joder, tío Tanto chetao Vale, me ha alejado mucho Y la van a matar, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, dale caña Si es que es imposible Es imposible darle a esto Me voy a ir alejando poco a poco Para que sus disparos no lleguen Y los míos sí Vale, chicos Y la podemos matar Ahora, 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 ahora ¡Vamos! Que me la cargo Que me la cargo Me da igual que esté al nivel 9 ¡Vamos! Truco máximo para luchar contra otra rosa Que te está persiguiendo Chavales, ahí la ven Vigo Top 1 Con Anikilo Espero que os haya gustado este vídeo Recordad, chicos Que si no estáis suscritos Suscribiros Que este es vuestro canal de Brolystar Subimos vídeos a diarios Con muchísima diversión Y un montón de sorteos Nos vemos en el próximo Y como siempre Espérate que veamos la clasificación Registro de batalla Todo Uy, menos un tarril Aquí casi Aquí sí que son Ah, no un bot Y por aquí tampoco Bueno, chicos Un abrazo a todos Y a por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Anikilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Gracias por verlo!